¿Quieres estar cerca del Papa Francisco? ¿Desarrollar tus habilidades de liderazgo y espíritu de servicio? La mejor oportunidad la tienes en la Jornada Mundial de la Juventud del próximo año, el 2019, siendo voluntario o peregrino. Entérate cómo puedes participar el próximo 9 de mayo a las 9 y 30 de la mañana en el Auditorio David Mejía. Te esperamos. ¡Gracias!